Estaba regalando una maquina Las calladas La maquina de las minas Se están vigiliando en estas Y andando y andando Ay, a vos que te posten los bichos Mira que ahí abajo Viendo la linterna del celular Mira que va a ver Y había un gatito, un loco Un culinazo, así Y había un perdejito Así una wey, un gato Voy y pesco el yale Levanto y empiezo a levantar los pines Levanto los pines